¡CGTP! ¡Construcción! ¡CGTP! ¡Construcción! Sus gritos suenan desde ahora. Un grupo de miembros del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de la CGTP protagonizó un plantón en el centro de la ciudad como antesala al paro nacional del 26 de septiembre. Los sindicalistas rechazan la ley de servir, principalmente en lo que consideran la vulneración de la negociación colectiva. Quieren quitar el arma fundamental que tiene cualquier organización sindical, y eso nosotros no lo vamos a permitir. Los 149 sindicatos y 19 seccionales regionales que tiene nuestra federación vamos a decir no, porque definitivamente nosotros no vamos a volver en la época de Fujimori, donde por siete años tuvimos que luchar y nos congelaron nuestros aumentos. Es por eso que nosotros vamos a salir y que se enfrente el paralelismo sindical. Asimismo, Lucero lamentó la muerte de cerca de 15 obreros en sus propios centros de trabajo y solicitó la pronta reglamentación de la norma que regula la seguridad laboral en las empresas. Por ahora, en dichos términos, la inseguridad es latente en las obras de construcción. Tenemos de 15 a 17 muertos ya en la libertad, en construcción civil, y a nivel nacional se está juntando toda la estadística suficiente, y de alguna manera también estamos pidiendo la reglamentación para poder frenar estas muertes. La reglamentación del proyecto de ley de seguridad y salud en el trabajo, la 29783, ¿para qué? Hay un tema en Virú, hay tres compañeros que han sido muertos. El paro se realizará este 26 de octubre y varias organizaciones sindicales han confirmado su participación. Los sindicalistas aseguran que no descansarán hasta cumplir con sus objetivos. ¡Construcción! ¡Construcción! ¡Construcción!